¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan del Aparato Como siempre, muy estresado ya Hemos estado dando los premios a las becas GAES De gente que se quiere superar, de gente desordinaria De gente que persigue sus sueños La beca se llama justo así, persiguetusueños.com Y después de dar estas becas, a correr que me voy a Mallorca Que hoy empieza la gira de Titan Tropic Cuba por España Entonces intentaré no caerme A ver si me voy a picar un tolazo Y ahora he quedado con Horatius Y quiero daros una pintaza de gran noticia Que es culpa cuesta cabrón esta Alto a correr Ya sabía que me dejaba Ya he salido corriendo de casa Y me he dejado toda la marita con los libros Que nos llevamos a Mallorca O sea, hay que acudir otra vez Y buscar los frutos libros Bueno, ahora sí que vamos ya con la maleta La putada de vivir en un cuarto piso Que el alquiler te sale más barato Pero cuando te vas de viaje, chaval Por aquí va la maleta Y por aquí va Horatius Horatius pesa más que la maleta El Yamiroquai este Bueno, a mí he podido despachar, ¿no? Y la maleta ponerla en mi sitio Sí que te voy a despachar, sí Hola, ¿qué tal? Tome asiento, por favor Que te voy a sacar el Ferrero Rocher A ver Horatius Vamos, voy a estar grabando esto Pero ahora, ¿cuál es mi cámara? Esta, esta Ah, esta es la única que hay Bueno, Horatius ha llegado puntual Como siempre, es un tío muy fiable Hoy hay una cosa que hay que anunciar Que tú no sabes aún ¿Unda cuál? Es una buena noticia Calla, calla ¿O sea, la dices directamente a cámara? Sí, y tú Y que no te pongas a bailar para que tal Ahora la anunciaremos Pero antes, coño Enseñemos que nos vamos con lo puesto Esta es la puta maleta de las ilusiones Aquí van todas cargadas Bueno, en realidad hoy llevamos libros y headbands, ¿no? Pero en toda esta gira que hoy empieza Mallorca Mañana va Valls Luego Zaragoza Luego Pamplona Luego Madrid Luego Granada Luego Valencia Y luego Alicante Por este orden Y luego Barcelona Hasta el día 12 Dejo los, aquí abajo toda la info De toda la gira Y en un momento Os damos la noticia ¿Qué coño? Os doy yo Que Horatius No te enteras de nada No te enteras Hostia No te enteras de nada Y en todos los sitios va a ser De 5 a 8 Firma de libros Y a las 8 Proyección del documental de la titan trópica A ver Esto ya está enfocado Horatius Por favor Que os quiero hacer un meeting Que parece que yo de pequeño Quería ser político No como Rita Barberá Que está a punto de explotar Y irse a la cárcel Pero bueno En fin Señoras y señores Horatius Cuenta, cuenta Aquí viene la noticia Ya hemos salido del armario Y nos vamos a casar Julandrón No, no, no es esto Ya somos un puto millón Con la chogorra Bueno, da igual No, no, canto que Mira, estoy sudando de la emoción Un puto millón O sea, esto es más gente ya Que algunos países Un millón entre Facebook, Twitter, YouTube Instagram, Snapchat, Strava Es verdad Muy repartidos entre muchas cosas Incluso en Visto lo Visto Que es este programa Que, donde empezó todo Kevin Roldán contigo Empezó todo Pues esto es un poco lo mismo Hostia Un millón de personas Me acuerdo todavía Cuando Entrevistando a Yellow Melo Que es la primera youtuber Que conocí en Visto lo Visto En ese momento Ya debía tener unos 20.000 suscriptores Y cada vídeo lo veían Pues yo que sé Colgaba un vídeo a la semana Y lo veían 5.000, 6.000 tíos Y yo le decía Hostia, Melo tío ¿Te das cuenta? 20.000 suscriptores Y cada vídeo que subes a la semana 5.000, 6.000, 10.000 personas lo ven Y me decía ella Joder, ¿qué pasa? Yo le decía ¿Te das cuenta de lo que has conseguido? Y ella decía Sí, pero Hostia, hay gente que tiene muchos más Entonces yo para allá que voy Pues nosotros Para allá que vamos Todo esto es culpa Número uno De Horatius Que es un pesado con la cara Sí, hombre Vete a la mierda Pesado, todo el día me está grabando Número dos Es culpa vuestra O sea, no me he cansado de agradeceros Que sigáis lo que hacemos Nos animéis Nos ayudéis a compartirlo Todo esto que hacemos Si no lo viera nadie Y nadie le diera visibilidad Y lo compartiera Y se emocionara Y se pusiera palote con ello No serviría de nada Esta mañana estaba en la entrega De las becas de GAES Y entre la gente que había aplicado Para conseguir sus retos Y sus objetivos Había un chaval de 12 años Otro de 16 Otro de 20 Me pone muy palote Y me pone mucho Los pezones de punta Que gente tan joven Tenga objetivos Sueños Retos, ambiciones Etcétera Me pone muy muy palote Y que en el otro lado Vosotros nos apoyéis Es impagable Entonces ahora Nos estamos yendo de gira Esta gira también es culpa vuestra Porque nos vamos a pasar el documental La mayoría de salas Nos las habéis conseguido gratis Y la mayoría de sitios Donde dormimos Son en vuestras putas casas Entonces No tiene precio esto Si queréis que vayamos A otras ciudades Donde no vamos en la gira Que están todos los links Aquí abajo También, eh Decidnos dónde está Qué sala nos habéis conseguido Y nosotros que venimos Entonces Esto creo que es culpa Además de vosotros De otra cosa Que es De haber tenido ganas De haberle metido ilusión De haber creído en un proyecto Y de no haber tenido miedo A que saliera mal Prueba error Prueba error Prueba error Y a pesar de eso De hacer cosas mal por el camino De que salieran mal De que no salieran bien Nos da igual Que la gente nos critique Y cuando viene uno y dice Ah Esto es una puta mierda Pues mira Hay una máxima que es Be nice or go home Tu puta madre Entonces Todos los que estáis ahí diciendo A ver qué día fracasa Pues os vais a joder Porque hay San Juanes Y Horatius Y retos y carreras Para año Entonces Los que digan Ay Se van a retirar pronto Mis cojones Nos vamos a retirar pronto Y ya para acabar el meeting Me saldrían muchas cosas Gracias a mi padre A mi abuelo Gracias a mi madre Sobre todo Y a mi hermana Pero Dos palabras Una es Ilusión Esta es la parte positiva En la maleta esta Llevamos tanta o más ilusión Es la del primer Ironman En Lanzarote Pues llevamos tanta o más ilusión Que el primer día Y esto es lo que me hace pensar Que vamos a llegar muy lejos Porque hostia Que después de dos años y pico Todavía trempemos más que al principio Me pone muy cachondo Y otra palabra Que esta es la que no me tiene tan contento Y estoy ahí pensando A ver cómo se negocia Que es ambición ¿Por qué? Joder Porque hemos llegado en un millón Y en mi cabeza ya está a pensar ¿Cómo llegamos a los dos millones? Algunos diréis Coño acaparador ¿Para qué? Dos millones Pues porque creo sinceramente Y esto es lo que me calma Dentro de la parte oscura Del lado de la fuerza De esto de la ambición Es que joder Creo que Si somos capaces De llegar a dos millones O a tres O a cinco O a lo que sea Querrá decir Que somos capaces De contar historias De gente que inspira De gente que ilusiona De gente que hemos conocido Por el camino Que lucha Que pelea Y que les da igual Si les falta un brazo Un ojo Un cojón O si no tienen medios O no tienen dinero O no tienen capacidades O no tienen estudios Pero que aún así Pelean, pelean, pelean ¿Os acordáis lo de la canción? Perrea, perrea Pues aquí Pelea, pelea Me ha quedado bien, ¿no? Horatius Que no le digas a nadie Que todo esto estaba escrito Y él lo estaba siguiendo Señores Muchas putas gracias Un millón de gracias A todos por estar Siguiendo, apoyando E ilusionándoos Aquí empieza la gira Pero aquí no acaba el camino Entonces yo ahora A ver que voy pa' ahí Tú me grabas Como Pondremos una musiquilla triunfada Vale